Hola, soy Robert Oks, espero que todo esté en orden. Bueno, hoy vendré con la segunda parte de que hubiera pasado si Giniu cambiaba de cuerpo con un civil. La verdad que a esto quería subirlo a cada dos meses, pero por problemas en mi entorno, y de salud, eso no se pudo así que pido disculpas si cada parte se sube más de dos meses después. Así que por esas cosas no pediré metas de likes, no pediré metas de vistas o de subs, aquí en este canal se subirá contenido sin importar las circunstancias, así que lo único que pediré es que sean pacientes. Debido a que editar este tipo de vídeo sobre historias alternativas me lleva bastante tiempo y energías, ya con algún comentario, y de que tengan paciencia, con eso me bastaría para sentirme recompensado, después de todo, subo contenido por puro gusto, y antes de empezar con el vídeo dejaré algunas aclaraciones, aquí se está usando la versión de la Toei y de los hechos debido a que en el manga de Dragon Ball Super las cosas si son muy distintas. Si, tomaré algunas cosas del manga de Super, pero lo que aquí importa es que enteramente se está usando la versión de la Toei. Y también estaré usando varios elementos para complementar la historia de este vídeo ya que de por si Dragon Ball no me ofrece tantos recursos, al los humanos tener casi nula participaciones sin que no sean amigos de Goku y sus conocidos. Y como este vídeo es de Dragon Ball en su totalidad, estaré aclarando esos puntos mientras más avance el vídeo. Pero bueno, sin más relleno a empezar. Todo comenzaría con un Ginyu, festejando de que al fin dejó de ser una inofensiva rana sería algo que lo contentaría bastante, estaría imaginando todas las posibilidades de lo que podría realizar al estar en un cuerpo que si lograrían entenderle a la perfección. Pero Ginyu tendría bastante en cuenta que se volvió bastante débil, más aún sabiendo que está en el mismo planeta en donde vive Vegeta, y el Saiyajin Goku. Pero eso no importaría al Ginyu estar feliz de al fin estar libre de ser una rana, Ginyu se las ingeniaría bastante para que no lo asesinen estando en un cuerpo débil, y que no tenga experiencias en los combates. Ginyu se alejaría bastante del lugar para no tener ningún tipo de mala suerte ya que estaría presintiendo que Michiru que ahora sería la rana estaría siguiéndolo. Ginyu llegaría a un restaurante tomando una taza de café, Ginyu, sentiría que el café tiene un sabor raro y misterioso pero le encantaría al seguir bebiendo eso. Ginyu, estaría lamentándose por haberle hecho eso a Michiru, tras considerar a Michiru como una compañera más se estaría sintiendo triste y vacío tras traicionarla y dejarla sola, estaría pensando una forma de volverla a la normalidad sin que este sea una rana de nuevo. Ginyu pensaría una posibilidad en la que ambos estuvieran bien, y en orden, ya que a Ginyu le importaría tenerla como una mejor amiga y miembro de las fuerzas especiales Ginyu. Ginyu, rápido se retiraría del restaurante al no tener nada para pagar el café que consumió. Por otro lado, aparecerían dos chicas que se preocupan por Michiru debido a que últimamente la habían notado algo rara al verla con una rana de una especie desconocida. Antes de seguir con el vídeo diré de que no, no son las personajes que varios conocen simplemente son chicas normales que están complementando la historia de este vídeo, así que sus conceptos de personajes se conservaran. Pero no, no se transforman, ni nada por el estilo. Debido a que aquí ellas si son civiles normales, aunque tienen cierto conocimiento acerca del ki, pero hasta ahí no más. Aunque mientras más avance el vídeo se abarcará a ese punto, bueno sigamos. La cuestión es que Setsuna uniría varios hilos y se percataría que todo comenzó con esa extraña rana del por qué Michiru empezó a actuar extraño y del por qué le hablaba como si la rana entendiese todo. Haruka le daría la razón a su compañera Setsuna, mencionaría que es bastante extraño que Michiru se escapara del trabajo es muy extraño de su parte viniendo de alguien bastante puntual, Haruka le recomendaría a Setsuna de que debemos confrontar a Michiru. Michiru del por qué se fue sin motivo alguno y que ya de una vez nos diga todo el contexto sobre esa rana. Setsuna por su parte estaría de acuerdo con Haruka en confrontar a Michiru y que se explique de esas dos cosas antes mencionadas. Setsuna y Haruka se prepararían para seguir todos los pasos que está siguiendo Michiru. Ginyu por su parte estaría corriendo debido al robo menor que realizó ya que también se había robado comida. Ginyu entendería que su nivel es muy bajo y que lo podrían atrapar muy fácil en algún descuido. Mientras tanto, Mister Satan está festejando en el lugar del torneo por la derrota de Majin Buru. A Ginyu le llamaría la atención al ver que un terrícola tiene bastante fama y reconocimientos a pesar de su nivel, Ginyu se entretenería mucho al ver tal espectáculo, se acercaría un poco para intentar hablar con Mister Satan y preguntar del por qué es tan exitoso, aunque sería algo que debería hacer ahora mismo al ver que Mister Satan se está retirando. Mister Satan en su espectáculo estaría relatando del cómo fue que derrotó a Majin Buru y de sus hazañas heroicas, en eso Ginyu entre el público le preguntaría del cómo fue que ganó tantos reconocimientos, ya que también le interesaría aquello en vez de seguir robando y que lo atrapasen algún día. Ginyu mencionaría que tiene un nivel muy bajo. Mister Satan creería que se trataría de una chica de verdad y le aconsejaría que robar es muy malo, pero si te interesa ser reconocida como yo, dedícate a trabajar en tus sueños, como el de explorar más tus talentos y vivir de ello, mírame a mí, me dedique a algo que me gusta y tengo muchísima suerte en mi labor. Mister Satan le diría a la supuesta chica que tiene al frente de que conoce un lugar en donde puedes explorar mejor tus talentos quizás ahí te ayudara mucho a ganar dinero y hacerte reconocida. De hecho una fanática mía llamada Koko a esta progresando mucho. Mister Satan le daría las coordenadas exactas de dicho lugar. Ginyu por su parte lo miraría con una expresión algo burlesca por la parte en la que mencionó que derrotó a Majin Buu, Ginyu sabría bien que Mister Satan no fue quien lo derrotó, Ginyu supondría que fue Goku o Vegeta quien derrotó a ese ser rosado. Ginyu le menciona a Mister Satan de que tomara en cuenta sus consejos, posteriormente empezaría a retirarse riéndose un poco de algunas mentiras que está diciendo Mister Satan, Ginyu no sabría quien rayos estén, ya que sería algo que Mister Satan estaría mencionando pero Ginyu al no querer llamar tanto la atención decide tomar el consejo que le dio Mister Satan, para trabajar en ello hasta alguna posible llegada de Freezer. Ginyu saldría corriendo, ya que en parte tendría ganas de vengarse de Koko, debido a que ella lo había tratado como un objeto cuando fue una rana. Por otro lado, Michiru y Haruka trajeron a alguna alumna suya que sabría más sobre presencias malignas debido a que las tres chicas estarían creyendo que Michiru está siendo poseída por alguna fuerza extraña. Ellas tras ver a Michiru corriendo con mucha velocidad irían tras ella para saber que le está ocurriendo. Setsuna, Haruka y Karen lograrían confrontar a Michiru que en realidad sería Ginyu. Setsuna diría, Michiru que te traes? Desde que te encontraste esa peculiar rana se te vio distraída, entiendo que te alegraba los días pero jamás te atreviste a contarnos todo sobre ese asunto. Haruka diría que seguro debe ser por toda la presión que Majin Buu ocasionó y que por ello Michiru actuaba raro para distraerse un poco. Karen por su parte estaría diciendo que no es Michiru, puedo sentir que su aura emana una presencia muy misteriosa. Ginyu haciéndose pasar por Michiru diría, vamos chicas, como pueden sospechar tanto de una vieja conocida no digan tantos disparates, me está molestando un poco de que sospechen demasiado por alguna diferencia. Haruka diría, de acuerdo si en verdad es Michiru debería tocar muy bien su violín nadie toca de la misma forma que la verdadera Michiru, Haruka estaría trayendo dicho violín. Tanto Setsuna, Haruka y Karen propondrían realizar la prueba del violín en un lugar apartado ya que estarían llamando la atención con las interrogaciones que están haciendo. La prueba del violín comenzaría, Ginyu tocaría dicho instrumento al haberlo aprendido por durante los 7 días que estuvo con Michiru. Ginyu realizaría sus presentaciones mencionando. Este es un estilo nuevo y maravilloso aprecienlo, Setsuna observaría que está tocando bastante bien dicho instrumento pero que es raro que use una tonalidad agresiva. Karen le daría la razón a Setsuna mencionando que a Michiru jamás le hubiera gustado tocar el violín con esas tonalidades, ella siempre lo hacía de una manera suave y relajante para los oídos. Ginyu estaría presumiendo lo nuevo que aprendió tan así que disfrutaría bastante lo que está realizando, Ginyu seguiría en lo suyo, antes de terminar mencionaría, ahora si me creen de que soy yo Michiru. Espero que las sospechas ya terminen de una buena vez. Haruka diría, de acuerdo, su coordinación es bastante buena no veo fallas alguna. Pero es una tonalidad nunca antes vista en Michiru, Ginyu mencionaría que se siente algo agotado necesito descansar un poco fueron unos días estresantes, Haruka le diría a Michiru que se vaya a descansar y que mañana no faltes al trabajo. Ginyu para ya no tener que lidiar con ella seriamente le respondería a Haruka, que está bien no faltare pero ya no me sigan, es muy malo que no respeten la privacidad de los demás, Setsuna le responde, no faltes mañana y espero que seas la misma de siempre, aunque Setsuna estaría sospechando bastante de que la persona con la que hablo no se trataría de Michiru. Karen estaría bastante firme con que ella no es Michiru sino alguien más que la está controlando. Ginyu, estando en la casa de Michiru estaría relajándose mucho en al fin estar en paz y tranquilidad luego de tantos años de haber luchado por su vida siendo una rana. Ginyu entraría en un dilema ya que de a poco estaría empezándole a gustar la vida que está teniendo en el planeta tierra ya que al dejar de ser una rana obtuvo otra perspectiva distinta sobre el planeta en el que reapareció de la nada misma. Posteriormente pensaría en ya no abusar mucho de la técnica del cambio que de por sí, por esa misma técnica estuvo sufriendo bastante pensaría en otras cosas distintas para fortalecerse como el entrenar y explorar otras cosas distintas y no depender de lo mismo. Pero mientras Ginyu buscaría la forma de cómo regresar a la normalidad a su mejor amiga Michiru sin que él vuelva a ser una rana otra vez. Ginyu se relajaría mucho al fin sentirse seguro y no correr el riesgo de perder la vida y se haría varias preguntas de lo que hará ahora en adelante. En si seguir trabajando para Freezer, o mejor apreciar mi vida y seguir mi propio camino, Ginyu mencionaría que obtuvo muchos beneficios trabajando para Freezer, pero de que servirá eso ya que cuando muera nada de eso valdría la pena. Ginyu antes de ir a dormir estaría debatiendo eso. Al día siguiente, Karen estaría entrenando bastante sobre el manejo del ki, estaría preparando una técnica que la llamaría barrera espiritual. Jotaru, estaría entrenando con Karen. Aunque Jotaru al ser un poco más fuerte que Karen tendría ciertas ventajas ante ella, Karen al estar creando su barrera estaría retando a Jotaru que la ataque seriamente. Setsuna estaría bastante contenta en ver que Karen y Jotaru están progresando en sus entrenamientos, Ginyu estaría sorprendido que unas simples terrícolas puedan manejar energía con facilidad, le sorprendería debido a que en el ejército de Freezer existen soldados que dependen de los blasters para atacar con energía. Ginyu mencionaría que subestimamos bastante a los terrícolas, Freezer, o King Kong, debió investigar más sobre este planeta. Haruka diría, Michiru que estás diciendo y quien es Freezer. Ginyu se limitaría a decir, eso es algo que no les importa. Setsuna por su parte estaría preocupada por Jotaru debido a que ella aún no sabe cómo controlar bien su potencial, Setsuna relataría de que Jotaru a pesar de ser una chica linda y de buen corazón, también suele descontrolar mucho cuando se emociona al entrenar, o enojarse demasiado, Jotaru una vez casi asesinaba a Karen por una furia descontrolada. Setsuna confiara de que lograra de que Jotaru use su poder de manera voluntaria y sana. Haruka y Ginyu estarían viendo la batalla reñida entre Jotaru y Karen, a Ginyu le sorprendería al ver a Jotaru con ojos rojos, y liberando poder. Setsuna notaría que Jotaru si está aprendiendo a controlarse pero se está dejando llevar por el momento. Setsuna les diría a Jotaru y a Karen que por hoy terminamos. Jotaru se sorprendería al ver que terminaron de entrenar 10 minutos antes, Karen estaría felicitando a Jotaru por mejorar pero aún así le recomendaría que sea un poco menos brusca en los enfrentamientos. Ginyu diría, listo, mi turno ya termino me puedo ir ya. Además quiero hacerme fuerte entrenando con la chica de cabello corto, Setsuna le diría a Michiru que es muy raro de ti que quieras ser fuerte como nosotras, no era que no te gustaban realizar este tipo de cosas, en verdad eres tú. Jotaru tranquilizaría a Ginyu y a Setsuna, diría que ya estas peleas y sospechas son innecesarias aún no tenemos pruebas de nada. Jotaru por su parte le preguntaría a su madre y maestra Setsuna, de que si ya está lista para ir con Karen en las misiones de ayudar al mundo. Karen se asombraría mucho en apreciar que Jotaru quiera pasar aún más tiempo con ella. Setsuna alegre le dice que mejoraste bastante a comparación con la semana anterior, estoy notando que cada vez logras controlarte pero aún te falta más disciplina debido a que sueles emocionarte de más. Jotaru sonriendo entendería que está mejorando bastante, Jotaru con mucha emoción estaría esperando el día que le dijeran que está lista para acompañar a Karen. Mientras, Ginyu y Haruka se hablaron, y Ginyu le terminó cayendo bien a Haruka ya que apreciaría que a ella también le encantan los enfrentamientos. Jotaru y Karen se estarían hablando, Jotaru le dice a Karen de que mis días son muy alegres desde el momento en que Setsuna, Haruka y Michiru me hayan adoptado. Karen le responde que Kaolinet se merece lo peor por haberte maltratado, yo siempre estaré aquí cuando lo necesites. Jotaru le agradecería a Karen por estar en las buenas y en las malas, posteriormente ambas chicas se abrazarían. Haruka le menciona a Setsuna que hoy trabajamos muy bien merecemos un descanso extra. Me llevaré a Michiru a una cita. Se ve que hoy está de buen humor para aceptarme a la primera. Ginyu, únicamente aceptó tener una cita con Haruka para despistar un poco a Karen y a Setsuna, debido a que ellas están sospechando bastante de él. Setsuna diría, de acuerdo chicas, diviértanse a lo lindo que hoy nos fue muy bien en el establecimiento o tuvimos muchas ganancias. Posteriormente Setsuna se retiraría buscando a Karen para un trabajo en especial. Ginyu le dice a Haruka tendremos nuestra cita en una hora, es que tengo algo muy pendiente por realizar. Haruka le respondería que está bien te estaré esperando aquí o yo vendré por ti a la hora acordada. Jotaru por su parte estaría triste que su madre Setsuna esté llevándose a Karen a realizar actividades algo que le gustaría hacer con su amiga Karen. Posteriormente Jotaru estaría recostándose realizando su meditación diaria que la ayudaría mucho a controlar su poder. Mientras tanto, Kaolinet, estaría bastante frustrada de haber perdido la custodia de Jotaru hace dos años. Kaolinet estaría maldiciendo a Jotaru y a sus tres madres por haberla derrotado. Hace años, Kaolinet maltrataba bastante a Jotaru desde el día que su pareja murió, Kaolinet maltrataba físicamente y psicológicamente a Jotaru para desquitar todas sus frustraciones. Setsuna tras saber todo lo malo que le estaba ocurriendo a su alumna Jotaru que se propuso a realizar todo lo necesario para adoptarla y que ya no esté con esa basura de persona, y de milagros Setsuna junto con Haruka y Michiru lograron adoptar a Jotaru. Michiru por más que viviera sola, aceptaría en ser madre adoptiva de Jotaru. Brindándole cosas buenas en su vida y hasta enseñándole tocar el violín. La simple razón por la que Kaolinet sigue con vida es por el simple hecho de que ella no realizó ninguna maldad cuando Babidi llegó a la tierra. Kaolinet estaba bebiendo demasiado tras sentirse muy vacía sin Jotaru, Kaolinet había muerto debido a ser transformada en un chocolate pero con el deseo revivió. Mientras tanto, el Capitán Ginyu, estaría yendo al lugar que le había recomendado Mr. Satan para vengarse de Kokoa. Kokoa al ver a Michiru corriendo se contentaría al apreciar que está viniendo, Kokoa estaría saltando de la felicidad para recibir más enseñanzas de Michiru. Kokoa se emocionaría bastante en tener la presencia de Michiru aunque sería raro que estuviera por estas horas, pero no le daría importancia ya que Kokoa estaría muy agradecida con Michiru, debido a que gracias a sus enseñanzas estaría dejando de ser una simple pasante, lastimosamente Kokoa no sabría que la persona que tiene al frente no se trataría de Michiru sino de alguien más. Ginyu se la quedaría viendo y empezaría a recordar que anteriormente había sido tratado como si fuese un objeto, cuando Michiru había tocado su violín como muestra de que ella no sería interrumpida con nada. Ginyu le diría a Kokoa, nunca olvidaré esa humillación. Kokoa le diría, Michiru que estás diciendo. Posteriormente Ginyu la tomaría del cuello con la intención de eliminarla, Kokoa estaría diciendo que la están lastimando mucho, Kokoa empezaría a llorar al saber que está siendo ahorcada por su maestra favorita. Ginyu se apresuraría con lo que está haciendo, Ginyu estaría escuchando las suplicas de Kokoa al principio le daría igual todo, pero algo lo detendría. Ginyu tras recordar que Kokoa se llevaba bastante bien con Michiru, estaría considerando perdonar a Kokoa ya que no le gustaría ver triste a su amiga Michiru por la pérdida de alguien querido. Luego recordaría los buenos ratos que pasó con ella que la verdad desearía que cuando regrese a la normalidad ella sea feliz con sus seres queridos. Ginyu soltaría a Kokoa, Ginyu diría, oye Kokoa o como sea tu nombre, estás perdonada fuiste una persona maravillosa con Michiru siempre la veía contenta siendo tu maestra. Posteriormente se disculparía por lo que hizo. Kokoa entre lágrimas aceptaría las disculpas de Michiru Ginyu, Kokoa entre llanto diría que necesitaré estar sola por un tiempo o estar lejos de ti por un mes, me dolió bastante lo que me hiciste casi me faltaba el oxígeno. Posteriormente Ginyu recibiría un piedrazo de una persona, se trataría de una chica que estuvo diamulando por ahí que logró apreciar todo el mal momento. La chica se llama Miko, Miko le menciona a. Ginyu ahora enfrentate a mi, ya que te aprovechas de las personas que no pueden defenderse. Vamos, pelea con alguien que si sabe luchar, Ginyu se molestaría con Miko. Le mencionaría que estás de suerte, tengo cosas pendientes por realizar o de lo contrario tu sufrirías dicho castigo ahora mismo. Miko le diría a. Ginyu, si, si, lo que sea ya vete. Mientras Miko mira a Kokoa con preocupación. Ginyu se retiraría del escenario al sentir que se le está haciendo tarde para la cita con Haruka, Ginyu solo iría a esa cita para no tener enemigos, que eso no le convendría para nada al ser alguien débil. Kokoa por su parte estaría llorando porque Michiru la haya ahorcado sin razón aparente, Miko se le acercaría a Kokoa para consolarla diciéndole, tranquila todo estará bien, quiero ayudarte no es bueno estar tristes. Kokoa diría, esa no es Michiru. Algo le ocurrió. Para que actuara de esa manera, Kokoa estaría llorando por unos par de minutos. Miko le diría, ya desahógate estaré aquí contigo para ayudarte, Michiru trabaja para Setsuna, y sus mujeres. Setsuna le llamara la atención por su mal actuar, no te preocupes se que tu amiga será la de siempre. Por otro lado otra chica desde lejos vio que Kokoa se encuentra bien, cosa que a costa la animaria ya que le empezó a preocupar cuando Ginyu ataco a Kokoa. Posteriormente Miko se presentaría, festejando que está ayudando bastante a alguien necesitado, y de haber salvado el día. Por otro lado, Setsuna y Karen lograron observar todo lo que había ocurrido con Kokoa y Ginyu. Karen diría, vez te lo dije, esa no es Michiru alguien la está controlando, Setsuna mencionaría de que nuestras sospechas nunca fallan, mas aun cuando analizas la situación a profundidad. Karen estaría sintiendo lástima por su amiga Kokoa, Setsuna le diría no era que Kokoa era tu rival o algo así, Karen responde diciendo, si es mi rival pero algún día la quiero tener como amiga, que sea mi rival en el mundo del espectáculo no quiere decir que no pueda ser su amiga también. Setsuna diría, como sea, te encargaré este trabajo de atrapar al ser que se está robando la identidad de Michiru, tu tienes el nivel suficiente para detener al intruso en el caso de que si pueda atacar con energía. Karen le respondería, de acuerdo señorita Setsuna, atraparé al intruso y que nos diga como recuperar a Michiru. Karen antes de realizar su misión se toparía con su amigo que ya sería como su novio, o no se. Pero la cuestión es que se llama Robert, que estaría cuestionándole mucho a su Karen del por qué está trabajando para Setsuna siendo un trabajo algo riesgoso. Karen lo tranquilizaría diciéndole que ya me volví muy fuerte y gracias a Jotaru que fue una muy buena compañera de entrenamiento, tu tranquilo que nada me ocurrirá. Robert diría, está bien Karen después de todo sabes bien lo que haces, te estaré apoyando en todo, suerte en tu trabajo espero verte cuando termines. Karen le mencionaría que cuando llegue esa hora ahí estaré, bueno nos vemos. Karen muy contenta con su vida empezaría a perseguir al intruso ya que de esa manera. Michiru volvería que ya hacía mucha falta, a pesar de que haya sido un día desde que desapareció. Ginyu llegaría al lugar en donde se encuentra Haruka. Haruka diría, vámonos no hay tiempo que perder. Haruka y Ginyu, llegarían a un restaurante disfrutando de los servicios que ofrece el lugar. Ginyu diría, oye, me está gustando la vida en este planeta es muy sencilla pero a la vez bastante relajante, el trabajo que se me dio es muy bueno, pero lo malo es que esa tal Setsuna, siempre esté sospechando de mi, junto con su subordinata. Haruka por su parte diría, Setsuna a veces puede ser bastante seria y algo estricta, pero es muy buena chica. Pero desde que entrenó con Kamisama algo en ella cambió, al obtener conocimientos nuevos decidió fundar una escuela especial en la cual también está la posibilidad de que las personas puedan tener conocimientos sobre el ki, lastimosamente muy pocos son los voluntarios que quieran dicha información. Lo cual se entiende ya que no es algo fácil de manejar. Posteriormente Karen haría un ruido que llamaría la atención de Haruka, Haruka le dice a Karen, tu que haces aquí, y porque nos espiabas? Te observe bien que querías esconderte cuando te vi. Karen solo diría de que no es mi culpa que quiera ayudar a una buena amiga, Karen intentaría decir que esa no es mi Chiru pero Haruka la interrumpe diciendo, no seas chismosa y vete a casa. Ginyu, solo diría, vámonos Haruka, ella no sabe respetar la privacidad de los demás, posteriormente Haruka y Ginyu se retirarían. Ginyu ignoraría todas las quejas de Karen. Mas luego Haruka llevaría a Ginyu a un teatro, ambos disfrutarían de las maravillas de dicho teatro mas Ginyu, que se le estarían ocurriendo presentaciones muy nuevas y artísticas, Ginyu cada vez le estaría gustando aún más la vida en la tierra. Haruka diría, oye Michiru, si que estás de muy buen humor, aún me es raro de que aceptaras a una cita a la primera. Luego de eso, Ginyu y Haruka seguirían apreciando con más detalle lo que están viendo. Ginyu tras ver a Karen en el público le dice a Haruka que nos vamos, está la sismosa de nuevo. Y así estarían toda la tarde, en que Ginyu y Haruka están disfrutando bastante la cita que están teniendo, y Karen persiguiéndolos por donde fueran sin importar el tiempo que sea debido a que Karen quiere recuperar a Michiru. Ginyu se emocionaría mucho al conocer más a Haruka y hasta le fascinó el pequeño entrenamiento que tuvieron que eso lo ayudaría más a acostumbrarse al cuerpo de Michiru. Y bueno, así estarían toda la tarde con Karen persiguiendo a Ginyu, mientras que Ginyu y Haruka estén escapando de ella. Mientras tanto, Setsuna estaría bastante triste por haber perdido a Michiru y que alguien más esté usando su cuerpo. Setsuna sentiría que Michiru aún no está muerta y que habrá alguna solución para recuperarla. Setsuna confiaría mucho en su alumna Karen en que atrape al intruso para que nos diga que fue de Michiru. Karen por su lado estaría decidiendo confrontar a Ginyu, Ginyu se daría cuenta de la presencia de Karen, Ginyu le diría a Haruka, mira a quien tenemos de visita ya es muy agotador en tener que escapar de ella, creo que debemos hacer algo. Haruka diría, en eso tienes razón jamás había sido tan chismosa. Tanto Haruka como Ginyu deciden confrontar a Karen, Haruka mencionaría, ¿acaso fue Setsuna quien te envió? Karen para no quedar mal ante Setsuna diría una mentira piadosa diciendo, no, ella no me envió estoy aquí por voluntad propia. Solo intento ayudarte verás. Pero Haruka la interrumpe diciendo, ya me canse de sus sospechas solo quiero una cita en paz con Michiru. No me ocurrió nada de malo, así que deja de fastidiar pero acaso a ti te gustaría que una tercera persona esté molestando en alguna cita tuya con Robert. Karen por su parte estaría muy impactada por lo que escucho, pediría disculpas por haber sido una molestia en la cita, le diré a Setsuna que todo fue un malentendido y que te encuentras muy bien. Haruka le diría, está bien, no ocurre nada. Posteriormente Haruka y Ginyu contemplarían el atardecer, luego Haruka le diría a Ginyu, a quien engaño, sé que tú no eres Michiru lo supe desde un inicio, Ginyu empezaría a preocuparse mucho tendría algo de miedo al saber que Haruka lo supera bastante en nivel, Haruka seguiría hablando diciendo, no te preocupes de nada estoy de tu lado, la paz muy bien contigo cumpliste mi fantasía de salir con Michiru hasta que se haga de noche, a ella nunca le gustó tener pareja por ello mismo solo tenía citas de 3 horas con ella. Haruka diría, no estás obligado a contarme tu vida, pero al menos dime por qué estás poseyendo a Michiru y cuál es tu nombre. En eso Ginyu respondería que yo era esa rana. Quería dejar de serlo porque es muy desesperante luchar por tu vida siendo algo inofensivo, en verdad me importa tener la amistad de Michiru, la aprecio mucho la quiero como una hermana, solo que bueno, la desesperación de dejar de ser una rana me gano, y paso lo que paso. Haruka por su parte diría, yo también hice lo mismo que tú, en aprovecharme de ella. Tú por tu supervivencia. Y yo por cumplir una fantasía, nosotros si que no nos merecemos su gran amistad espero que ella nos perdone, si es que vuelve. Ginyu le respondería a ella volverá te lo aseguro, conozco varias maneras y una de ellas es usar las esferas del dragón, aunque no sé si eso existe aquí. Haruka mencionaría que es una gran idea esas cosas si existen aquí pero es bastante complicado reunirlas todas. Ojalá tuviéramos un radad especial, o algo, no sé. Haruka le diría de Ginyu, convencer a Setsuna y a las demás de que quieres ayudar a Michiru y que en verdad estuviste demostrando tu importancia hacia ella. Oye Ginyu, como fue tu aspecto real me imagino que no era la rana, Ginyu respondería que se olvidó como se veía originalmente, pero la última apariencia que tuve fue musculoso con piel morada con cuernos. Haruka diría, entonces nunca fuiste un ser humano sino un alienígena. Ginyu por su parte le preguntaría a Haruka del por qué ella lo descubrió, Haruka diría, es que fuiste demasiado obvio. Tu voz, además de que no te expresabas usando la A también por el hecho de que tu manera de hablar fue demasiado distinta a la de Michiru sobre todo la prueba del violín que a pesar de ser bien ejecutado, fue una tonalidad que jamás usaría la misma Michiru. Ginyu le respondería, es que estaba muy desesperado y emocionado al mismo tiempo por eso me descuide bastante. Haruka mencionaría que la desesperación numbla a la mente. Tanto Haruka como Ginyu, beberían algo para calmar las penas, ya sea comiendo algo, o contando experiencias de sus vidas, tanto Ginyu como Haruka estarían formando una gran amistad. De repente un demonio maligno aparecería, Haruka se daría cuenta de la presencia del demonio y le preguntaría de que quieres aquí. El ser demoníaco diría, que está aquí para vengarse de Karen por haberlo encerrado. Tanto Haruka como Ginyu se pondrían en guardia para derrotar a ese demonio, pero el demonio lanzaría un ataque que enviaría lejos a Haruka y a Ginyu, el demonio se retiraría diciendo, luego las mataré, mi prioridad es Karen ahora. Kaolinet que estaba desde un lugar alto logró ver todo el enfrentamiento y también en el haber escuchado la conversación de Ginyu, Kaolinet sentiría que Ginyu si es un ser maligno solo que está redimiéndose de a poco. Kaolinet algún día planearía reclutar a Ginyu para de esa forma obtener venganza de esas tres chicas. Pero a Kaolinet le molestaría mucho de que ese demonio dejara con vida a Haruka y a Ginyu. Haruka diría, diablos ese demonio se fue pero no importa, Karen logrará detenerlo como la última vez. Posteriormente Ginyu propondría otra cita algún día ya que en verdad le gustó. A su vez pidiendo ser llevado cerca de la casa de Michiru. Luego de que Ginyu esté afuera de la casa de Michiru, estaría lamentándose bastante por lo que le hizo a Michiru, Ginyu tomaría la decisión de vivir en el planeta tierra debido a que, por las experiencias que tuvo con Michiru y Haruka, lo convencerían bastante en mejor apreciar el valor de la vida en vez de seguir conquistando planetas y morir por alguien más fuerte que él. Posteriormente Karen aparecería en donde se encuentra Ginyu, Karen diría, Haruka me lo contó todo, no sabía que en verdad te importaba mucho nuestra querida Michiru estoy aquí para llegar a un acuerdo pacífico del cómo solucionaremos este problema. Ginyu le respondería, que lo haré a mi forma seguramente tú estás queriendo encerrarme en esa rana, no quiero serlo. Es un infierno en vida estar de esa manera. Niña, no sabes quién soy realmente, apenas y sabes que no soy Michiru. Karen diría, solo sé que te llamas Ginyu y que por mucha desesperación decidiste poseer a Michiru. Vamos Ginyu, si te nos unes a nosotras y decides ser del bando de los buenos y ayudar a regresar a Michiru te prometo que tanto tú, como nosotras estaremos bien por igual. Ginyu le diría que está interesado en esa propuesta, pero habría un detalle. Ginyu le menciona a Karen de que fuiste una mosca molesta en mi gran cita con Haruka. Por lo cual, si no es Haruka quien me diga eso, entonces estaré por mi parte y ustedes por su lado. Karen mencionaría, soy más fuerte que tú cuando estoy seria, y Michiru jamás entrenó en su vida y por lógica tú tienes su misma fuerza al estar en su cuerpo. Ginyu le responde, de acuerdo niña, si logras sorprenderme cumpliré con todo lo que me has pedido ya que en verdad estoy interesado en vivir aquí en el planeta tierra. Karen antes de liberar su poder, aparecería un demonio fantasmal que se llama Amanoyaku. Amanoyaku diría, al fin te encontré Karen, cobraré mi venganza ahora, soy más fuerte que antes gracias al miedo que causó Babidi y Mahindu, me alimente del miedo de la gente y gracias a ello soy más poderoso. Ginyu sorprendido diría, Karen, acaso tú trajiste a esa cosa para que me comiera vivo, Karen diría que no, es un enemigo que derrotó hace años debió haber despertado antes de la llegada de Babidi y sus hombres. Amanoyaku estaría más que preparado para atacar sádicamente a Karen, Karen al ver que Amanoyaku es más fuerte que antes saldría corriendo para preparar una estrategia ante el fantasma. Ginyu se pondría contento que Amanoyaku solo persiga a Karen, Ginyu se contentaría mucho al ver que una mosca molesta esté pasando por un mal momento. Amanoyaku perseguiría a Karen para comérsela viva, pero recibiría un ataque de Ginyu por la espalda. Ginyu le diría a Amanoyaku, que tiene un trato para él, si deja en paz a Karen le dirá a Freezer que te dé un trabajo, yo no te quiero cerca de mí, pero serás un sirviente personal de Freezer, como lo fueron Zarbón y Dodoria en sus días. Amanoyaku diría, sirviente, no te burles de mí, que también te mataré pensaba en perdonarte la vida pero desperdiciaste tu oportunidad, mientras que Ginyu y Amanoyaku están hablando, Karen prepararía un conjuro especial para dormir a Amanoyaku. Ginyu y Amanoyaku, seguirían discutiendo, Ginyu se le burlaría con los puestos bajos en los trabajos del ejército de Freezer, Amanoyaku por su parte estaría bastante molesto por las burlas, Ginyu diría, no importa que sea débil ahora. Pero yo tengo muy buena puntería, te atacaré a los ojos hasta que decidas irte de aquí, Amanoyaku diría, ya me canse de ti Escoria, luego de asesinar a Karen seguirás tú, Amanoyaku iría en donde se encuentra Karen, pero Ginyu lo seguiría molestando con las piedras, Amanoyaku al ya perder por completo la paciencia, iría con todo hacia Karen, Amanoyaku estaría a punto de comerse a Karen, pero no se percataría del círculo especial que Karen puso para realizar su conjuro, Amanoyaku empezaría a gritar diciendo, maldita sea, casi estaba por completar mi venganza, me las pagarás Karen, ya llegará ese día. Posteriormente Amanoyaku es puesto a dormir, siendo encerrado en un árbol. Ginyu estaría asombrado por la técnica que realizó Karen hacia Amanoyaku, Ginyu diría, vaya niña, tienes grandes talentos me hiciste recordada a esos enanos que estuvieron con Vegeta. Karen diría, que no se quien es Vegeta, posteriormente invitaría a Ginyu a tener una charla pacífica. Mientras tanto, Setsuna estaría entre los arbustos y observaría que ese intruso se llama Ginyu y que si tiene buenas intenciones con Michiro a pesar de todo. A Setsuna le interesaría tener a Ginyu trabajando en el establecimiento podría ser de gran ayuda. Setsuna al apreciar que Ginyu se está comportando bien con Karen que los dejaría hablar a ellos dos para quizás formen una amistad. Ginyu y Karen por su parte estarían hablando de todo lo ocurrido, Ginyu le diría a Karen de que tiene mucha hambre comamos un banquete mediano mientras que sigamos con la charla. Karen diría, de acuerdo, también me agarro mucha hambre luego de haber estado corriendo y volando para perseguirte. Karen antes de ir a comprar la comida le pregunta a Ginyu de que quiere para beber, Ginyu le respondería que quiere los mejores vinos del planeta tierra, Karen diría, que intentara traer eso no creo que me vendan eso por mi edad pero haré el intento. Antes de que Karen se vaya de compras, Ginyu le diría que vales la pena, eres una persona que me cayó bien a pesar de ser una molestia en un inicio. Karen diría, bueno, al menos estamos progresando, ya es algo. Mientras tanto, Kaolinet, estaría sintiéndose muy vacía sin Jotaru, sabría que muy en el fondo la quería, pero cada vez que veía a Jotaru siempre le recordaba la muerte de su pareja. La verdad que nada tendría justificación por todo lo que hizo, pero ahí estaría Kaolinet, batallando bastante con sus frustraciones y maldades, que siempre la invaden y que por eso mismo Kaolinet realiza cosas terribles por su mente corrupta. Jotaru por su parte estaría agradecida todos los días con que Setsuna, Haruka y Michiru le hayan brindado una mejor calidad de vida, lejos de su madre maltratadora. Jotaru estaría contenta tomando el desayuno y jugando juegos de mesa con su amiga Karen antes de ir a la escuela. Karen estaría orgullosa con que Jotaru esté mejorando en controlar sus energías, Karen abrazando a Jotaru, le estaría diciendo que la estará apoyando a todo momento, te prometo que convenceré a Setsuna en que te deje que me acompañes a esos viajes. Veo que te fascina mucho la nueva vida que estás teniendo. Bueno Jotaru, nos vemos Setsuna me está llamando. Tanto Setsuna como Karen irían al lugar en donde se encuentra Giniu, Karen diría, Giniu bebió demasiado por esa razón no pudo decirme de quien es realmente y que fue de Michiru, Setsuna diría, ya debemos hacer las cosas de manera seria, ya lo hicimos por las buenas, dejamos que saliera con Haruka, tu le diste de comer, pero nada, no nos quiere decir nada, y está obligado a decirnoslo todo por haber desaparecido a Michiru. Karen diría, tienes razón señorita Setsuna, ya debemos hacer las cosas serias y que ya de una vez nos diga todo lo que queremos saber, hay que poner las cosas muy serias no es bueno que hiciera desaparecer a una persona así de porque si no más. Tanto Setsuna como Karen deciden confrontar a Giniu. Giniu se molestaría al ver que las mismas chicas estén interrumpiendo su tranquilidad, Giniu diría, se les ofrece algo? Setsuna diría, si en verdad quieres estar de nuestro bando, ya dinos de una vez quien eres realmente y que hiciste con la alma de Michiru debemos estar en confianza si en verdad quieres estar de nuestro lado. Giniu por su parte se ríe y diría, quiero realizar las cosas a mi manera, además yo no confío en ustedes dos, y ustedes tampoco en mi. Yo no sé si les hiciera caso a la primera, tal vez me ataquen por la espalda encerrándome en esa rana de nuevo, o que me encierren en algún objeto como le ocurrió a ese tal Amanoyaku. Lo mejor es que cada quien por su lado, acaso lo que más importa es que Michiru vuelva verdad? Setsuna diría, te propongo un reto, si tú nos ganas en una pelea harás las cosas a tu modo, pero si nosotras te ganamos estarás obligado a decir todo lo que queremos saber. Giniu estaría bastante de acuerdo con la propuesta, ya que le fascina mucho los retos y los acuerdos, debido a ser una manera justa de resolver las cosas. Karen por su parte se acercaría a Giniu y le diría, acaso no te da vergüenza haber desaparecido a una persona que consideras tan especial? Giniu le responde, de hecho si, estuve llorando un poco por lo que le paso a Michiru en verdad la quiero de vuelta. De hecho también perdí a mis demás compañeros, se llaman Rikun, Gurdo, Jizzy Burger, sin embargo aquí estoy, siguiendo adelante buscando la manera de traerlos de vuelta, pero bueno, si les dijera como fue mi vida estoy seguro que ustedes no estarían de acuerdo y buscarían la forma de asesinarme apenas me vieran. Karen estaría suponiendo lo peor, le diría a Giniu, entonces fue gracias a Michiru que lograste cambiar de parecer? Giniu le responde, así es, todo fue gracias a ella, me ayudo bastante a comprender muchas cosas gracias a Michiru mi perspectiva cambió hacia algunas cosas, debido a que es mejor valorar la vida misma, en lugar de estar cegado en algo. Aunque también la pase de maravilla con Haruka. Karen diría, si en verdad quieres estar del bando de los buenos empieza a decirnos las cosas que queremos saber sin la necesidad de luchar. Giniu le diría, lo siento niña, desconfío mucho de ustedes, por más que me caigan bien y toda la cosa. Setsuna ya molesta le ordenaría a Karen de que ataque a Giniu de una buena vez, Karen le diría a Setsuna que hay que ser cuidadosas con él, si destruimos el cuerpo de Michiru ella no volverá, Setsuna diría, eso ya lo sé, pero tampoco debemos dejar que Giniu se salga con la suya. Por obvias razones Karen es más fuerte que Michiru y Giniu, ya que Michiru jamás se entrenó para ser fuertes como Setsuna y sus mujeres. Por lo cual Giniu tendría que ingeniárselas bastante para hacer algo. Giniu se daría cuenta bastante fácil que Karen no está yendo en serio, sería algo que lo molestaría bastante, debido a que está siendo subestimado. Giniu lograría detener los ataques de Karen debido a que esta no se está implementando en serio. Giniu estaría diciendo que luche de verdad, pero Karen diría, no quiero dañar el cuerpo de Michiru. Giniu sin más opción aprovecharía la gran ventaja que tiene golpeando a Karen con todo lo que tiene, provocando que Giniu se le burlara por no tomarse en serio la pelea. Giniu maltrataría bastante a Karen con la intención de obligarla a que luche en serio. Giniu al ver a Karen en el piso se le estaría burlando bastante diciendo, eso te ocurre por estar subestimándome, no te mataré pero si te dejaré inconsciente. Karen se levantaría diciéndole a Giniu, el que querá da inconsciente serás tú, luego Karen activaría una técnica para adormecer a los seres malignos ya que eso sería algo que afectaría a los malos. Giniu se impactaría demasiado, sentiría que no puede mover ningún músculo, tendría miedo de morir aquí, pero al menos sería un destino mejor que ser una rana. Karen gritaría, duerme Giniu, duerme Giniu. Y que nuestra querida Michiru regrese. Giniu recibiría el ataque de lleno, en el caso de que si muriera estaría aceptando que lo que hizo en el pasado fue bastante malo de su parte. Giniu de milagro estaría con vida, pero dicha técnica que recibió, lo enviaría lejos del escenario aunque estaría gravemente lastimado. Setsuna por su parte estaría diciendo, no nos quedo de otra Karen, Giniu no iba a recapacitar fácilmente, la mejor opción era luchar contra él para que no se saliera con la suya. Luego un Giniu lastimado reaparecería detrás de Karen, que la golpearía por detrás. Dicho golpe en la cabeza no le afectaría pero si la dejaría muy aturdida por un buen rato. Setsuna le dice a Karen, descansa, yo me ocuparé de Giniu, es entendible que no quieras ir en serio al estar golpeando un rostro familiar. Giniu por su parte estaría diciendo, en verdad me cayeron muy bien, y aprendí bastante de mis errores o de lo contrario estaría usando mi técnica insignia. Setsuna diría, sea lo que sea, para mi aún eres un intruso. Giniu se acercaría a Setsuna para decirle, yo puedo dejar de trabajar para Freezer, tú eres más agradable que él, ahora que lo pienso. Me interesa mucho trabajar para ti, mi gran Setsuna. Llevemos a Karen a un lugar seguro para que se recupere de su dolor de cabeza. Setsuna le respondería, ese dolor es muy temporal enseguida se le pasa. Setsuna estaría molestándose bastante, mencionándole a Giniu, tu ayuda nos servirá de mucho, pero no sé nada de ti, eres un simple desconocido, un desconocido que hizo desaparecer a una amiga. Vamos, terminemos de una vez con lo que empezamos y veremos si te recluto o no. Giniu a pesar de estar lastimado haría lo mejor que puede pero Setsuna esquivaría todo sin problemas. Karen diría, Setsuna no dañes el cuerpo de Michiru quiero que Michiru vuelva lo más pronto posible. Setsuna ya se hartaría de Giniu, tanto que no se andaría con juegos, Giniu entre inconsciente intentaría levantarse, pero Setsuna con una tremenda patada lo dejaría completamente noqueado, Setsuna verificaría que Giniu siguiera con vida, para interrogarlo luego. Tras observar que los signos vitales de Giniu están intactos. Con una técnica de presión dejaría a Giniu atado en un árbol, para cuando despierte no podría liberarse con nada, solo Setsuna podría liberar a Giniu. Haruka aparecería diciendo, maldición llegué demasiado tarde, lo siento Giniu, esta vez no pude salvarte pero mira el lado positivo, junto con Setsuna y las demás podremos regresar a Michiru lo más antes posible sin que tú salgas perjudicado. Karen se sorprendería bastante al ver a Michiru atada a un árbol con pinchos a su alrededor. Karen diría, es demasiado impactante ver a Michiru así, bueno era lo necesario para que Giniu sea detenido. Setsuna diría, Giniu es una persona muy obstinada por más que quiera cambiar, siempre estará siguiendo sus ideales no quedó más remedio que confrontarlo. A la fuerza y atarlo a un árbol, ahora si nos brindara la información que necesitaremos, si nos dice toda la verdad será reclutado como lo había pedido. ¿Acaso Giniu logrará salvarse de esta? Eso lo sabremos en la tercera parte de esta curiosa historia. Bueno chicos, aquí finaliza esta parte tenía planeado dejarlo a 30 minutos de duración pero no quería dejarlo como un final abierto. Aunque por esas razones realizo los vídeos con la duración que deba durar. Pero en fin, espero que les haya gustado esta parte de la historia que simplemente la estaré subiendo a cada dos meses. Por lo cual no pido ningún requisito ni nada simplemente pido algún comentario y que tengan paciencia ya que en verdad, hacer estos vídeos me cuestan tiempo y energías. Así que bueno, solo esas dos cosas pido debido a que a mi me gusta subir contenido por puro gusto sin importar las circunstancias ya que es la forma en la cual estoy motivado a seguir en el mundo de YouTube. Pero bueno, soy Robert Ox, hasta la próxima. ¡Gracias!